Nena, dime que come pa' estar tan buena, oh por dios De la cabeza no te me quita, si estas cerquita siento el calor Vamos a pegarlo, como estampita, a mi me gusta de aquí A Japón, pum, 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 ya estoy montado en el avión Pum, 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 así me late el corazón Pum, 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 me gusta de aquí a Japón Pum, 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 me gusta más comer con las manos Me dicen más pa' donde nos vamos, nos vamos y besitos nos damos Sigamos la rumba, en la casa, bailamos pum, en mi cama Sigamos la rumba, en la casa, bailamos pum, me gusta de aquí a Japón Pum, 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 ya estoy montado en el avión Pum, 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 así me late el corazón Pum, 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 me gusta de aquí a Japón Pum, 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 por vos dejó la joda Pum, 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 por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la joda, por vos dejó la joda Por vos dejó la noche, por vos dejó la joda Pum, 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 ya estoy montado en el avión Pum, 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 así me late el corazón Pum, 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 me empadría que a Japón Pum, 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 pum Sigamos la rumba en la casa y bailamos cumbia en mi cama Sigamos la rumba en la casa y bailamos cumbia Sonando en vivo DJ Campesino DJ Campesino